Bueno, la semana yo creo que para nosotros viene marcada por el último partido, la salida a San Fernando, donde caímos derrotados y con la sensación de a momentos competir contra un equipo que a priori iba a estar en top 3, top 4 de la liga, pero que nosotros no tuvimos la regularidad para de verdad competir el partido en los momentos importantes. Tuvimos un tercer cuarto muy malo y el equipo en ese cuarto no mostró la regularidad que sí que tuvo en la primera parte. Entonces, decía que viene marcado por eso porque es un poco nuestro objetivo de cara al domingo contra Zimbis, intentar ser un equipo más regular, que jornada a jornada siga creciendo y bueno, un poco eso, pues preocupaos de este aspecto, de conseguir que el equipo sea más sólido durante más tiempo. En frente tenemos a Zimbis, que es un equipo que no ha empezado, tampoco no ha tenido el mejor de los arranques, tiene dos derrotas y ambas bastante claras y contra los equipos que conocemos, dos equipos extremeños como son Sagrado Corazón y Moraleja la pasada semana. Entonces, bueno, a priori creo que es un partido para nosotros poder sumar en casa otra victoria si el equipo está serio y hacemos las cosas bien. Tenemos una pregunta. Bueno, hay equipos, nuestro grupo de EVA es el grupo andaluz extremeño y desde luego que lo que aporta el grupo andaluz son equipos veteranos con mucha solidez, hay proyectos fuertes como son los de Huelva, San Fernando, yo creo que va a ser también un equipo potente y bueno, yo creo que sobre todo hay equipos con mucho rodaje, que llevan ya varios años en la categoría y con gente que conoce muy bien el grupo y bueno, pues enfrentarte cada semana contra ese tipo de equipos es un reto para gente un poquito más joven. Nosotros tenemos un poco una pincelada de veteranía ahí con un par de jugadores, pero en general es un equipo que yo creo que está en plena construcción y conocimiento incluso de esta categoría y de en el día a día ir creciendo aún como jugadores. ¡Gracias!